Creado para erradicar los delitos relacionados con el género, en especial los de tipo sexual, el Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres, el próximo mes de agosto del año en curso, iniciará un programa enfocado con jóvenes que tienen algún conflicto con la ley titulado Modalidad Vigilada, según anunció el director de dicha instancia, Eduardo Liendro Singoni, quien a su vez lamentó que Oaxaca sea uno de los estados con mayor violencia sexual de México, teniendo a más de 600 hombres en la cárcel por haber cometido algún delito sexual. Oaxaca es uno de los estados donde hay más violencia sexual del país, tenemos un padrón de más de 600 hombres en la cárcel por este delito y hay que trabajar con ellos porque como parte de la reinserción social es prevenir que ellos vuelvan a cometer un crimen de ese tipo. Agregó que parte del procedimiento de reeducación es que cada hombre tenga un diagnóstico, valoración psicológica y de peligrosidad, para evitar que estos casos delictivos culminen en la muerte de una mujer, es decir, algún feminicidio. Dirigido también a evitar situaciones tan graves como el feminicidio. Hay que recordar que este año ya hay 25 feminicidios en el estado, entre el año 98 y este año 2015 han habido 1.087 feminicidios y en lo que va de esta administración hay 378 feminicidios. Estamos hablando de ciflas muy graves, graves comparadas con países, comparadas con otros estados nos colocan en una situación muy, muy delicada. Necesitamos redoblar los esfuerzos, necesitamos que haya más recursos, más personal y más campañas de sensibilización, de prevención y también necesitamos una articulación entre las instituciones para dar una respuesta adecuada. Agregó que cuando se detecta alta peligrosidad en un hombre, se da parte al Poder Judicial para emitir órdenes de protección para mujeres y menores, además de las órdenes de aprehensión y tener la atención en el centro de reeducación, donde también se puede acudir de manera voluntaria y recibir servicios gratuitos. Son totalmente gratuitos, es un programa público del estado, cualquier hombre que venga aquí ha recibido, tenemos un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche y tenemos grupos durante todo el día. Los teléfonos 503-4369 y estamos ubicados en Avenida Lázaro Cárdenas 3032 en Santa Lucía del Camino. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.